El estudio reveló que 44.63% de los hogares son las mujeres las que lideran las casas, mientras que del total de encuestadas, 47.26% de ellas se encuentra desempleada. La falta de acceso a una educación de calidad es uno de los derechos que actualmente las mujeres y sus respectivos hijos que viven en zonas rurales de Venezuela no tienen. 42% de las mujeres solo culminó la primaria y 45.82% terminó la secundaria. Solo 8.12% tiene una carrera universitaria. La pobreza es uno de los problemas más evidentes debido a que de las 419 mujeres encuestadas, 55.37% aseguró recibir bonos del Estado. Además, 64.91% de las mujeres reportaron que sus ingresos van entre 0 y 5 dólares mensuales. Solo el 4.53% aseguró que su ingreso propio mensual es mayor a 101 dólares. Dentro de sus hogares, las encuestadas también presentan una grave situación. En relación con el servicio sanitario, 84.01% cuenta con poceta dentro de sus hogares y 14.8% aseguró que resuelve el tema de sus necesidades en letrinas y al aire libre en medio de matorrales. Mientras que el 50.6% no posee lavadoras en sus casas y 32.94% no tienen nevera. Durante la mañana de este 8 de noviembre fue abierto el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en la localidad de Ureña. Con esta reapertura, no quedan pasos fronterizos con Colombia y Venezuela cerrados. Luego de un año y ocho meses de cierre, el Puente Internacional de Ureña fue abierto por las autoridades venezolanas. Este era el último puente que faltaba por abrir para que oficialmente todos los pasos entre Venezuela y Colombia estén habilitados. Quienes cruzan de un país a otro deben presentar carnet de vacunación, una tarjeta de movilidad fronteriza expedida por Migración Colombia y hacerlo de acuerdo al terminal en su número de cédula, si es par o impar. La recolección y venta de chatarra ha ploriferado entre personas del Estado Nueva Esparta, deteniendo esta actividad como fuente de ingreso. Para poder comer, te acuerdas de tierra. Si no trabajamos, si no recogemos mucha tierra, estamos pasando aquí hasta aquí, estamos pasando hambre y todo. Y el gobierno es muy tranquilo, su casa comienza. ¿10 kilos por un dólar? Hay partes que le pagan 13 kilos, 12 kilos. Depende de dónde la vayas a vender. Aquí pagan un poquito más. En el Piaxi pagan también así 10 kilos, 13 kilos. Los camiones pagan 13 kilos. Transportistas y conductores denuncian que el combustible ofrecido por las estaciones de servicio están contaminados, generando daños mecánicos en los vehículos. Aseguran que la bomba de inyección es la que se les daña con mayor frecuencia y que esta tiene un costo de 822 bolívares. Explicaron que este tipo de gasto afecta a sus ingresos restando el sustento para su familia. Somos un grupo agremiado de más de 250 camionetas en el grupo y hemos sido marginados por parte de funcionarios públicos, tanto policías estadounidenses como municipales y desde la Guardia Nacional de Ejército, Dijitín, CONAC, PAE y todos sus cuerpos policiales de seguridad del Estado, ya que no tenemos el mismo privilegio que tienen los camioneteros, el transporte de carga pesada y se nos dificulta bastante para echar combustible a nuestras unidades, ya que nosotros somos padres de familia y también tenemos que llevar el sustento para nuestro hogar, porque dependemos de cada una de nuestras camionetas para poder trabajar. Trabajadores informales que hacen vida en el Paseo Guayabal del municipio de San Felipe en el Estado de Yaracuy denuncian ser víctimas de atropellos por parte de la alcaldía de dicho municipio, señalan que por órdenes del actual alcalde Roger Daza, los obligan a desalojar sus locales para dárselos a personas que mantienen afinidad política con el gobierno. Me rompieron mis candados, el señor me decía que me saliera, que el alcalde Roger Daza le había asignado mi local. Y es mi local, le dije, yo no voy a abrir porque es mi local. Y él arbitrariamente y la policía no hizo nada. Yo le dije, si yo me enfermo hoy, mi local me lo quitan, porque nosotros somos de hierro, nosotros no nos enfermamos, o no tenemos problemas familiares, o no tenemos diligencias personales que hacer. Entonces tienen que tomar en cuenta, creo que la alcaldía, el alcalde, antes de tomar esta decisión, tenían que reunirnos mínimo con la asociación. Según especialistas y pacientes, la escasez de medicamentos para tratar el cáncer de mama es una realidad que padece todo el país y Sucre no escapa de ese escenario. La mastóloga y directiva de la Fundación Esperanza Rosa, Ana Campos, indicó que retardar la aplicación de quimioterapia se impacta negativamente en la recuperación de los pacientes. No nada más que el trabajo presionado en todo el país, con una escasez importante de medicamentos de quimioterapia para los pacientes con cáncer de mama, impacta negativamente en la cura, en el tratamiento para la cura de su enfermedad. Al no tenerlo, entonces las pacientes necesitan abusarlos, comprarlos, inclusive a precios inalcanzables para muchos. Familiares deprivados de libertad del Estado de Mérida protestaron este lunes por presuntas irregularidades judiciales y malas condiciones en los centros penitenciarios. En el CEPRA no hay comida, el maltrato hacia los familiares es horrible. Aparte de eso, llegó un plan judicial que lo decretó el presidente, lo cual nunca se cumplió. Mi esposo está en espera de resultados y que no llegan, que lo están evaluando, la doctora de aquí nunca está, o sea, no hay atención para nada. Entonces les pido que por favor nos escuchen y que nos ayuden ya porque ya estamos cansados de esperar. Sin servicios básicos funciona la Escuela de Talento Deportivo en una sede improvisada en las instalaciones del Estadio de Fútbol en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas. Ahora estamos contando con unas instalaciones muy deficientes, necesitamos muchos servicios básicos, como agua, salud y la minuta, pues la minuta de la comida que es, yo me refiero a que es de preescolar. Son 91 atletas que se están formando en 13 disciplinas deportivas y que necesitan apoyo y además de atención integral urgente. Una bomba de agua, necesitan ducharse, necesitan una alimentación acorde, de acuerdo a su trabajo. Lo que pasa es que muchas personas no entienden que la ONG de Talento no es una escuela normal, es una escuela con condiciones especiales. Habitantes de Chacantá, en los pueblos del sur del estado de Mérida, denunciaron el deterioro en las vías de acceso a la zona, lo cual les impide comunicarse con otras aldeas o trasladarse hasta la propia ciudad capital. Lo cual ha perjudicado bastante que nuestra parroquia no tenga ningún tipo de movilidad comercial. También sumando la difícil comunicación por celular, ya que no se cuenta con ninguna señal, solo por lo minutorio que llega la señal de una antena ubicada en la parroquia de Mucuchachín, lo cual no sirve en muchos sectores. Por lo tanto, los habitantes queremos que nuestra voz sea escuchada, ya que sentimos que hemos sido excluidos e ignorados por los diferentes organismos que competen mantener las vías en buenas condiciones. Este lunes 8 de noviembre, desde Puerto La Cruz, fue conmemorado el aniversario 451 de la aparición de la Virgen del Amparo, patrona del municipio Sotillo, en Alzuatel. Feligreses y devotos rindieron honor a su imagen con diversas festividades en la ciudad. Virgencita, lo más que te pido es que termines con esta pandemia que nos ha azotado a todo el mundo, que ha azotado al país, que traiga para nosotros personas con deseos de superación y de progreso para el país, porque que sean serios y verdaderos venezolanos con deseos de ver las cosas bien realizadas, que nos traiga un poco de abundancia y prosperidad, que la tierra fluya, la producción necesaria para seguir adelante. Mis peticiones en Honduras, hoy nuestro día de la Virgen del Amparo, bueno, mucha salud, prosperidad, que vengan nuevos cambios, sean fundamentales para el progreso de nuestro municipio Sotillo y bendiciones para todos nuestros hijos, familia. Maestros del Estado Amazonas denunciaron que son muchas las deudas que tiene la gobernación de ese Estado con docentes jubilados del sur de Venezuela. Estamos aquí exigiendo que se le paguen a las pensiones de sobrevivientes que tienen cuatro quincenas que no cobran. No cobramos los retroactivos, no nos pagan las quincenas al día. Estamos cansados de tanta humillación y tanto maltrato por esta gobernación. Los profesionales de la educación afirmaron que muchos de sus colegas se encuentran enfermos y dependen del pago de la jubilación por tantos años de servicio dedicados a la docencia. Con diabetes, diálisis y muchas enfermedades también, y nosotros estamos aquí por ellos representándolos también. Pedimos al ciudadano gobernador que se ponga la mano en el corazón, como él dice, y ya tenemos nuestros pagos ya. Pescadores en el eje oriental de Carabobo acusan a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de presuntas agresiones e intimidaciones. Ellos aseguran que una lancha con el sello de la PNB consecutivamente se ha acercado y ha violentado sus pertenencias. El problemita que tenemos ahorita es con una lancha y son nacionales porque la lancha sale el enferma de la Policía Nacional. Se nos metieron por aquel lado y lo que hicieron fue que ni siquiera nos llegaron, fue de una vez, pues, lanzando notivos, salieron corriendo, nos aguasaron los botes, se llevaron el trasmayo y dejaron, esparataron todos los botes que estaban en la orilla. Y ese problemita ya tiene, ya hace como dos domingos atrás que nos pasó esa cuestión. El agricultor José Alirio Contreras, habitante de los pueblos del sur en el Estado Mérida, pidió a las autoridades responsables del suministro de gasolina que doten a las estaciones de servicio de las parroquias, pues ahora solo pueden surtirse cada cuatro meses en la estación de servicio Libertad y temen perder sus cosechas. Aquí en el municipio, desde hace tiempo, venimos sufriendo esa necesidad de que estamos sustituyendo combustible a los vehículos cada cuatro meses. Eso me está reflejando que en el año estamos sustituyendo tres veces nada más. Una cantidad de 40 o 50, hasta 60 litros en esa oportunidad que se presentan para surtir el combustible. Sabemos muy bien que este es una zona productora de todos los rubros. Aquí hay agricultura, aquí hay ganadería, aquí hay de todos los sebradillos, en otras palabras. Por lo tanto, la gente necesita o tiene la necesidad de trasladarse a sus campos, de mover algún aparato, alguna maquinaria. Piscicultores del estado Apure denuncian que la escasez y el alto costo de los alimentos y demás insumos de la cría de peces con fines comerciales ha disminuido significativamente en esa región del país. Esta es una zona netamente productora de Pachama, que poco a poco se ha ido disminuyendo ya que por el problema del alimento. Aquí habían como unos 380 productores y creo que hoy ya no existimos sino unos 80, 90. Es impresionante como ha bajado la producción, no solamente de Pachama, sino de todos los rubros aquí en el municipio Páez. Este era una zona netamente productora de maíz, plátano, arroz. Habitantes en San Juan de los Morros, estado Huárico, aseguraron que ante la desidia que existe en el hospital Israel Ranuárez Balsa y el resto de los centros de salud del país temen acudir a estos espacios para ser atendidos ante cualquier enfermedad. Indicaron que además de la falta de insumos, no cuentan con ambulancias para traslados de pacientes y además los gastos en medicina son incalculables, tomando en consideración los bajos salarios que percibe el venezolano. Yo muy poco uso el hospital precisamente porque sé las condiciones. Las condiciones de su estructura, las condiciones médicas, las condiciones de todos los insumos que debería tener un hospital. Entonces, pero sí siento tristeza por toda esta gente que tiene que acudir y que en algún momento yo también pudiera venir y acudir, pero me da miedo. Es más, yo tengo que hacerme unas operaciones y no las he podido hacer. El gobernador del estado portuguesa Rafael Calles anunció que iniciará la vacunación en la región llanera de los niños a partir de dos años, utilizando la vacuna de fabricación cubana Agdala. Siguiendo el modelo implementado en Cuba desde el pasado mes de septiembre, los niños venezolanos a partir de dos años recibirán la vacuna Agdala. Esta arribó al estado portuguesa y se instalarán diversos puntos en la entidad llanera para la aplicación del biológico cubano. La vacuna que se va a estar aplicando es la vacuna Agdala, vacuna que llegó hace unos días a nuestro país y la cual, bueno, vamos a ubicar, ¿verdad? Hasta ahora tenemos previsto el seguro social, queremos anunciarlo de manera oficial porque apenas la noticia la recibimos el día de ayer por nuestro presidente Nicolás Maduro y estamos orientando todo lo necesario para tener previsto cuáles son los puntos más adecuados porque tenemos que tener una atención especializada. Diez años tiene sin su sede la Casa de la Cultura Ateneo de Valera. Los ateneístas en la actualidad con nueva junta directiva esperan poder recuperar la Casa de las Artes que ahora pretende ser ocupada por la Zona Operativa de Defensa Integral Trujillo. El Estado venezolano no invirtió en Bolívar y tengo los documentos probatorios donde la Corporación Venezolana de Fomento hizo un préstamo muy grande donde se hipotecaron los terrenos para la construcción de estos edificios. Por eso es que hoy en la situación en que estamos de alarma porque no sabemos si está el general por desconocimiento, por eso estamos solicitando públicamente, queremos hacer una solicitud al general Lenín Herrera Hernández con la Asociación Civil Ateneo de Valera para mostrar, además de los documentos, explicar la situación del Ateneo de Valera. El movimiento artístico en tablas aseguró que el área cultural en Sucre está desasistida desde hace mucho tiempo, por lo que proponen impulsarla desde la creación de contenido radial, televisivo y teatral. Estamos haciendo otras historias aquí en la ciudad de Cumaná y dentro de las historias es retomar la cultura y retomar desde la producción, desde radio, desde televisión y por supuesto retomar la cultura desde el teatro que tiene una historia aquí en esta ciudad. Hay un movimiento artístico, cultural acá que ha estado desasistido por mucho tiempo, eso es una cosa innegable. En el Estado Apure se realizó la edición número 23 del Festival Infantil de Canto y Baile de Música Llanera El Gabancito de Oro, el cual busca descubrir los nuevos talentos de la música folclórica venezolana. La 23 versión del Tabancito de Oro, el cual es un festival criado por Corco PDVSA para fomentar los nuevos valores de la región y a nivel de los niños de Venezuela en la modalidad de pospasaje, el baile del jorojo en pico de lanza nacional y la declamación y el contraputeo en favor de nuestro Corco PDVSA, rescate de nuestras culturas, nuestro mito, nuestra leyenda y tradición de Llanera. Un repunte en el número de negociaciones y precios de evaluaciones de los bienes, registró el sector inmobiliario nacional. Ahora esperan la revisión de algunas normas legales que mejoren la confianza en las inversiones. Así lo explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria en el Estado Nueva Esparta. Venimos con unas buenas expectativas. El primer semestre lo cerramos con 12,5% de aumento promedio de los precios y lo que queremos y aspiramos terminar es con más del 25% en el año. Le pedimos al gobierno que nos cambien dos, tres artículos que son vitales en el caso de los alquileres, si será la situación, si la economía está prácticamente globalizada, si el gobierno cobra para sacarte un pasaporte, para hacer un trámite en petros, en dólares, ¿por qué no poder alquilar en dólares legalmente? Además que se pueda firmar en una notaría, en un registro, para que estén las dos partes protegidas. Durante las últimas 24 horas se han registrado constantes apagones en el Estado Táchira. Comunidades reportan que solo han tenido cuatro horas de servicio eléctrico. Terrible, comunicada, la nevera no funciona, o sea, totalmente un caos. ¿Perdió alimentos o temió que se le dañaran alimentos? Sí, porque vendo helados, barquillas y se me dañaron. Una pérdida, pérdida. Difícil, muy difícil porque no había cobertura, no hay poder cargar teléfonos, no se comunicaba casi nadie. ¿Le afectó? Sí, bastante. ¿Tenió que se le dañaran alimentos? Sí. El agua anda, todos los días sin agua. ¿Cuántos días lleva sin agua? A nosotros aquí en Pirineo nos la están colocando de más o menos de 6 de la tarde a 2, 3 de la mañana. Ahí es la cosa. Familiares de pacientes del Hospital Dr. Luis Razzetti en la ciudad de Tucupita, en Delta Amacuro, denunciaron que la falta de medicamentos en el recinto hospitalario es uno de los más graves problemas que enfrentan. Mi hijo tiene fluido, la cabana de alta, tuve que salir a comprar una hoja porque en realidad no hay hoja, no hay medicamentos, no hay nada. Y de verdad que, bueno, mucha gente a veces no tiene ni para comprar hojas y para ingresos tienes que dar 10, son 2.000 bolívares. 10 hojas. 10 hojas. Y ya, bueno, y para salir tienes que comprar una para el recinto. Casi todos los medicamentos que compran los inyectadores no hay, todo hay que comprar. El doctor ayer estaba demasiado ocupado, corría para acá, corría para allá. A veces, o sea, se ve difícil allá adentro y no es fácil, la verdad que no es fácil estar allá adentro metido con un muchacho, con un familiar donde casi ni el sueldo te da para nada. Transportistas de productos agrícolas del Estado de Mérida denunciaron cobros ilegales por parte de cuerpos de seguridad para movilizar los alimentos hacia el centro del país. Bueno, dependiendo de quién esté ahí, y dependiendo del corazón de ellos, pues no dicen con tantos dólares, tantos litros, pues no es que uno va a llegar y le va a ofrecer la plata, no, eso cuando yo le dé la gana, si no le interesa, si uno está cargado, está vacío, no me interesa nada, nada, nada. Y si uno llega a ese carro, para hacer la ruta completa, necesitas un mínimo de 1.500 litros. Y si llegas a una estación de servicio, te quieren dar 100 y no haces nada, aparte el termo, que es otro consumo aparte. Un total de cuatro familias ubicadas en la comunidad Santa Inés, específicamente en el callejón Eucalipto de San Juan de los Morros, Estado Huarico, están en riesgo de perder sus viviendas, debido a que unas enormes piedras están a centímetros de ceder y caer sobre las casas. Esta situación lleva más de 15 años y afecta a menores de edad, adultos mayores, además de algunas personas con discapacidad que habitan en el lugar. Como pueden observar, las piedras que hay en esta vivienda, como las que, de las imágenes que tomamos antes, son las que nos han ido afectando. ¿Por qué? Porque no tenemos ni canalización de agua, ni tenemos como quien dice lo que es cuestiones de muro. Esto se ha solicitado por muchos años atrás a las instituciones. No hemos visto respuestas. No se vive bien. Por lo menos en el caso de ella, imagínense. En el caso de ella, saber que de un momento a otro se viene esa piedra y le tumba la pared de su casa. Imagínense quién duerme así. O sea, quién vive tranquilo así. Nadie. ¿Me entiendes? Y esto va a seguir cediendo. Entonces, ¿qué vamos a esperar que pase? No es justo. Vecinos de la comunidad Barrio Unión del municipio de Nahuanagua, en el estado Carabobo, solicitan a las autoridades de Hidrocentro la reparación de las cloacas desbordadas desde hace varios meses. Alexis Reyes, quien es vecino de este sector, señaló que una cuadrilla de Hidrocentro abrió los huecos y no resolvió el problema y ahora, cuando llueve, están llenos de mosquitos y los malos olores son insoportables. Tenemos varios meses con las cloacas tapadas, como es en toda Nahuanagua, que no es de tapar a todos los dedos. Pero ahora llegó el personal de Hidrocentro y abrieron este enorme hueco que ustedes ven aquí. Verdaderamente eso está full, parece una piscina, pero de agua negra. Estamos en espera que resuelva el Hidrocentro esta situación. Llevamos varios meses con las alcantarillas tapadas y necesitamos solventar este problema. Más de 500 familias pertenecientes a la zona norte del municipio Valera, en el estado Trujillo, denunciaron la falta de respuesta de la empresa hidrológica a la falta de agua por tubería. ¿Qué le estamos pidiendo a Hidroandes? La solución al problema a corto, mediano y largo plazo. Cuando es a corto plazo, es el arreglo, lógicamente, de esa guama que nos tienen, como es que se dañó, que llegó el agua. Cuando no hay agua, cuando no llueve, no hay agua. Y cuando llueve, tampoco hay agua. O sea, no se entiende. Entonces, ese es un cuento a nunca acabar. Y la rehabilitación del tanque 5. Los habitantes de la zona norte del estado de Anzuategui reiteraron sus denuncias por el fatal estado de la vialidad en diversos sectores, donde además abunda la acumulación de basura en las calles y contaminación por aguas negras en una quebrada. Yo tengo aquí ya tres años viviendo en Guanire por aquí y esto de lo que va en Mara va en peor, pues. Como si no hubiera un medio de gobierno que pasara por aquí. Y eso no es nada, porque a veces está desbordándose a diestra y siniestra, como se dice. Y si llueve, no es peor, pues. Esta avenida le ha hecho la culpa más que todo a los conductores, porque no le hacen parada para que le arreglen su vía pública. La vía principal tiene que estar bien puesta, bien legal, porque es una vía donde transcurse muchos vehículos. Niños y jóvenes del estado Amazonas participarán en Caracas en un evento que pretende ganar el récord Guinness. La gerente de la Sinfónica en la región amazónica formará parte de los seis directores que dirigirán el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es muy honrada por esa oportunidad, muy honrada porque además, no solamente dirigir Naila, sino que alguien que viene de Amazonas, que sí, el que nació del núcleo Puerto Ayacucho, está representando, y bueno, con la canción Venezuela, porque un sentimiento, una canción que prácticamente es un himno, y que, bueno, muy emocionada. Amazonas contará con una representación de 68 músicos, músicos comprendidos entre niños y niñas, adultos y jóvenes, adolescentes de 12 a 61 años, músicos que pertenecieron al Sistema en algún momento, músicos que ya están inscritos en la institución. Indígenas de comunidades fluviales de Tucupita y otros municipios como Pedernales y Antonio Díaz en Delta Macuro, se desplazan remando sus embarcaciones por el río debido al alto costo del combustible y aceite. Aseguran que en los caños no hay alimentos y por eso van hasta Tucupita en busca de provisiones. Nosotros necesitamos combustible para nosotros trabajar, entrar el pescado y ir a la barra, hasta acá. Y cuando había, que entraba nosotros, difícil era de la tierra. La venta de pescado es otra actividad que les dejaba ganancia, pero al no contar con el combustible para transportarlo, corren el riesgo de perder su producción. Nosotros traemos chichorro, artesanías de esos pequeños, y nosotros vinimos a vender. Nosotros queríamos vender esos 25, 30, pero aquí los compradores no lo compran en ese precio, porque quieren comprar 10 dólares. La Unidad Intergremial de Salud de Nueva Esparta se pronunció sobre la flexibilización continua, pidiendo mayor dotación de los hospitales, y rechazó los excesivos gastos en campaña electoral ante la crítica situación nacional. Denuncian que, de 17 centros hospitalarios con laboratorio, solo uno presta funciones a media, lo que aumenta los riesgos de salud de la población. Somos un estado pequeño, mucho más propicio a contagiarnos de COVID, donde no hay ni siquiera el control sanitario adecuado, ni el cubrimiento de todo este contagio por parte de un ministerio de salud, ni por parte de una contraloría sanitaria. Hoy vemos un derroche en elecciones, un derroche en propaganda, un derroche que todo es dinero, y sin embargo los hospitales están en el suelo, cayéndose en los techos, los laboratorios no funcionan, ni siquiera para unas pruebas de emergencia, para un simple paciente, o una simple patología que llegue a cualquier sitio. La comunidad de discapacitados del estado Sucre, que alcanza a las 50 mil personas, denunció que no reciben apoyo gubernamental en materia de salud. Las personas con discapacidad exigieron apoyo con sillas de ruedas y medicamentos, para hacer más llevadera su condición. Las inquietudes son muchas, las ayudas técnicas, las medicinas, muchas veces hay personas de nosotros que se han muerto, y lamentablemente no le han llegado las ayudas técnicas. Es triste y lamentable que las ayudas no le llegan a todas las personas con discapacidad. Hay muchos problemas en el estado Sucre, lamentablemente nosotros tenemos inquietudes. Hoy en día yo estoy esperando por operación, y lamentablemente no he sido operado, yo soy una persona recuperable, porque yo tengo aquí, gracias a mi familia, y un esfuerzo que hice con la empresa privada. Miembros de la sociedad civil activa del estado Mérida protestaron marchando en el centro de la ciudad para rechazar las violaciones de los derechos humanos, que según los activistas, se registran a diario en Venezuela. En este momento, la sociedad civil, como siempre en la calle, protesta de que, de la violación de los derechos humanos, los derechos humanos no han dejado de ser violados. Todos los días nosotros tenemos una necesidad, ya sea con los presos políticos, ya sea con la gente, la ciudadanía de calle. Acá en Mérida hemos estado, en los últimos tiempos, hemos estado protestando, porque no tenemos internet, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos vida, no tenemos alimentación. Pobladores del estado Apure solicitan al gobierno nacional que se retome la ejecución de la Ruta de los Libertadores, un proyecto de carretera internacional que uniría a Colombia con Venezuela, Ecuador y Perú. Estamos haciendo fuerza y rogando al gobierno central que se digne en rescatar ese proyecto que habíamos puesto en marcha los habitantes de esta zona de Venezuela, de la famosa Ruta de los Libertadores, que ya la gente de Colombia y la gente de Ecuador y la gente del Perú la pusieron en práctica. Esto en aras de que esto ayude a potenciar la economía de esta zona. Habitantes de la parte alta de la urbanización Vistahermosa, ubicada en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, denunciaron fallas en la distribución del servicio de agua por tuberías en los últimos tres meses. Esta situación afecta alrededor de 50 familias. Esta comunidad tiene 500 casas, por lo tanto, 500 familias, de las cuales el ingeniero Radar se apoya en que en la ciudad llega agua porque en las casas que están en las partes bajas, pues llega agua. La cuestión es que en las casas que quedan en las partes altas, de la mitad hacia arriba, pues no nos llega ni una gota. Por tal motivo, pues él dice que ya envió agua para esta comunidad, pero nosotras, la mitad de esta comunidad, no goza de invitarle. Con el inicio de las lluvias llega la angustia para más de 250 familias que viven en el estado Carabobo. Entre el desbordamiento de aguas residuales, que en oportunidades se mezclan con el agua que consumen de las tuberías blancas, canales totalmente oscuros repletos de basura y maleza, es el escenario que viven todos los días estos habitantes. Que nos ayuden, que por lo menos con chales que vengan y arreglen las cloacas, que vean qué es lo que está pasando con el agua y de paso que también acuerdos que te quita un río que nosotros somos afectados. Que aquí la mayoría de las personas cuando llueve de noche no duermen por el miedo de que el río se vaya a salir. La pastoral familiar y la diócesis del estado Apure se unieron para realizar actividad orientadas a la asistencia psicosocial de las familias de la región, en la que buscan capacitarlos de forma productiva y así mejorar la economía familiar. Por lo general, pues también brindamos capacitaciones de huertos familiares, donde ellos pueden tener sus siembras dentro de sus hogares y puedan cultivar sus propios alimentos. Además de eso, brindamos con otras alianzas que tenemos para brindar capacitaciones de perifería, de maniur, de corte de costura, para que dentro de sus mismos hogares ellos puedan tener sus propios recursos económicos para así cubrir las necesidades básicas de sus comienzos. Durante un recorrido de rutina en las mañanas por Playa Manza, en la ciudad de Lechería, en el estado Anzuategui, el doctor especialista en fertilidad Juan Carlos Álvarez observó por primera vez con curiosidad a un pescador y una pequeña acompañante de su jornada. Lupita, una garza blanca que, de forma peculiar y sincera maestrada, solía ir detrás de José Vázquez, mejor conocido como Goyo, mientras lanzaba su red al mar para pescar. Lo que hicimos a continuación fue simplemente yo armarme de mi cámara. Ya tenía yo los temas del guión, sabía cómo tenía que hacer los cuadres, los planos, y simplemente me establecí varios días en Playa Manza, en horas de la mañana, y lo que hacía era muy espontáneo, seguir al pescador, así de simple, seguirlo. Y simplemente yo iba grabando lo que él hacía en su día a día. Este viernes 12 de noviembre, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales realizó el depósito correspondiente a la pensión del mes de diciembre y un mes extra por concepto de aguinaldo, haciendo un total de 14 bolívares. Desde la zona norte del estado de Anzuategui, algunos habitantes expusieron múltiples quejas debido a la escasa cifra en la que continúa establecida la pensión, además de los abonos especiales por aguinaldos, pues el total de la transferencia no alcanza los 4 dólares. La pensión a nosotros lo he visto, ok, perfecto, ¿verdad? Pero lo que no nos gusta es la miseria que nos están mandando. 14 bolívares, ¿qué son 14 bolívares? Oye, mía, por lo menos que medio cartón de huevos será, porque de ahí no compramos nada, hay dos cebollas, para hacer una tortilla. La verdad, ahorita no se puede comprar nada con 14 mil bolívares. Tengo a mi mamá ahorita enferma y no hallo cómo comprarle los medicamentos porque no me alcanza. El pueblo está mal conforme porque siete bolívares de la pensión y siete bolívares de aguinaldos, y eso nunca se había visto en este mundo, ni en este país, ni en ninguna parte. Según el presidente de la República, estábamos bien. Ahora no sé dónde está bien para yo irme para allá también a comer también, porque no se puede comer. Productores agropecuarios en el estado Lara reportan que la capacidad productiva en el territorio larense se redujo a un 25% dado a la crisis económica y la falta de ayuda gubernamental para aumentar la generación del sector. Los productores enfatizan que en los campos la pérdida de cosecha es por la falta de gasolina para las máquinas de trabajo. Estamos en una crisis que prácticamente de cuatro centrales azucareros que teníamos en el estado, el central Carora, el central La Pastora, el central Tío Tamayo-Río Tocurio, el central del Turrio, esos centrales, solamente está funcionando un solo central. Eso te indica que la producción ha bajado y entonces tenemos que importar la azúcar. Lo mismo ha sucedido con otros rugos, como el arroz. En el caso concreto, el estado Lara, las hortalizas. Yo diría que la producción está aproximadamente, estamos produciendo a un 25% de nuestra capacidad productiva. Usuarios de la oficina principal del SAIME, ubicada en La Vela, municipio Colina del Estado de Falcón, protestaron por los retrasos en los trámites y servicios de atención al público. No es posible que aquí hay gente de la sierra, personas embarazadas de la tercera edad. Ahorita pasaron un viejito que estaba así, todo moribundo en una silla de ruedas. No puede ser. Entonces dicen los señores que están ahí adentro que es que tienen que esperar que llegue el jefe. O sea, que si el señor Zambrano no le da la gana de venir al SAIME, en el día de hoy, la gente que está aquí se tiene que quedar aquí. Llegaron a las 12 de la noche con los niños, ¿verdad? Y esto no es justo, que a las 9 y media de la mañana apenas estén llegando empleados. Y que no me digan que transporte, porque acaban de llegar en un fío uno, dos empleados. Después llegó uno en una moto. Ahorita, ahorita cuando se abrió el portón, los metieron. No es justo que nos tengan bajo este solazo. Y los niños pasando trabajo, que son los que se fatigan, les da hambre, les da sed, vienen trasnochados, eso no es justo. Al menos unas 10.000 familias de distintos caseríos rurales en San Juan de los Morros, Estado Huárico, solicitan el acondicionamiento del ambulatorio ubicado en el sector Los Vagres, el cual no cuenta con insumos y personal suficiente para atender las emergencias que reciben de más de seis comunidades aledañas al centro de salud. Apuntaron que actualmente existe un estado de alerta por el incremento de casos con síntomas asociados a la COVID-19 y que obligó la suspensión de todo tipo de actividades, incluyendo en la unidad educativa de Los Vagres. Actualmente hubo un foco de pacientes que han tenido una sintomatología asociada al COVID, ¿verdad? Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen que ser atendidos en su casa. No cuentan con los servicios médicos de emergencia para atenderlos en el ambulatorio. En vista de esto, del índice de casos, el aumento de índice de casos en la zona, el día martes se suspendieron todo tipo de actividades. Esto es actividades académicas, en la escuela no están asistiendo los niños, actividades recreativas, actividades religiosas y actividades de toda índole. Ante la crisis de los servicios en el Estado Nuevo Esparta, autoridades promueven la búsqueda de alternativas innovadoras que ayuden a transformar los modelos de generación eléctrica y producción de agua. Tenemos que apuntar los gobiernos locales, regionales y nacionales hacia lo que es el mantenimiento del medio ambiente, como lo es la iniciativa de los condominios verdes, como lo es la perforación de pozos para poder tener agua para las comunidades que no tienen agua. Y de 1.900 litros por segundo que recibe el Estado Nuevo Esparta, hoy en día estamos recibiendo apenas 650 litros. Nosotros tenemos que buscar alianzas con empresas privadas del gobierno central, que está ahorita en esa tónica, que busquen alianzas para ver si instalamos plantas desalinizadoras en el Estado Nuevo Esparta y que cobran el agua a los precios que se debe cobrar para que se mantenga el servicio, que al final es exactamente lo mismo que paga una persona en camiones cisternas mensualmente. En el mes de agosto fueron hurtadas las placas de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar de Tucupita, en del Tamacuro, por personas que aún no han sido identificadas. Sin embargo, se les atribuye la responsabilidad a los vendedores de chatarra. Las tapas de alcantarillas también entran en la lista de artículos que son hurtados para venderlos como chatarra. Estoy asombrada, pues, como la delincuencia va acabando con la parte histórica, porque aquí es donde tenemos en las placas las fechas de las fundaciones de la ciudad. Un hecho ocurrido en la Plaza Bolívar de esta ciudad, donde en horas de la madrugada, pues, conocimos que faltaban las placas de la estatua expuesta del libertador. Sin embargo, inmediatamente activamos los servicios, pues, y nosotros estamos adelantando las investigaciones, también con el apoyo, pues, del 6CPC y de la Policía Nacional, quienes, pues, están también abogados, y apoyándonos, pues, en esa investigación que llevamos, buscando los responsables de ese hecho. Ante la falta de agua por tubería, los habitantes de las comunidades Lomas de Fumbal, Trapichito, Mirandita, Bendición de Dios, y 24 de junio, en la parroquia Miguel Peña, al sur de Valencia, en el estado Carabobo, se dirigen a diario a un pozo ubicado en el CDI de Trapichito, para buscar agua. Así lo explicó Milagros Rangel, quien camina de cuatro a cinco cuadras hasta tres veces al día, con una carretilla llena de envases para llenar de agua. A veces hacemos hasta diez viajes, doce viajes, pero no tengo, no tengo, por decir, este, un tanque, sino pipotes pequeños. ¿Y esa es la única alternativa que usted tiene para tener agua potable en su casa? Sí, la única alternativa, porque en vez de no salir por las tuberías, por esa agua está demasiado contaminada, agua contaminada, porque no sirve para cocinar, para beber. ¿Y la opción de pagar un cisterna o algo? ¿Nunca viene alguien del gobierno para acá? No, hasta los momentos sí, ellos vienen, ve, pero no, no, no hay una respuesta, pues, no hay una solución. Por más de 35 años, Jorge Mora ha trabajado en la Universidad del Táchira. Hace una comparación de cómo era trabajar antes y cómo intenta sobrevivir en la actualidad en medio de la crisis nacional. Asegura que ya comenzó a vender sus pocos bienes, computadora, sillas y demás pertenencias para garantizar algún ingreso extra que le permita subsistir. Antes que venía esta situación tan difícil, usted vivía tranquilamente, usted y su padre le daban su comida, usted venía a montar un autobús, montar una boceta, usted tenía como comerse su aperitivo que le viera y la universidad le daba almuerzo y le daba cena. Hoy en día nos aislase mi tristeza lo que tenemos, porque realmente se ha deteriorado totalmente la educación venezolana.